El presente material es un video tutorial para llenar el informe anual de actividades de las USC del año 2020 por el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Este es un evento de difusión de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Este tutorial es un ejemplo para el llenado del informe anual para organizaciones que no recibieron apoyos o estímulos públicos. Les recordamos que este trámite es gratuito y se hace completamente en línea, por lo que no es necesario el uso de gestores. Para realizar correctamente la captura del informe anual, primeramente visita el portal de corresponsabilidad. Ingresa a http.diagonal.diagonal.www.corresponsabilidad.gov.mx Da clic en la opción Trámites de Registro y luego en Informe Anual. Les recomendamos utilizar el navegador Mozilla Firefox y una computadora con Windows, ya que la página no opera correctamente con el sistema operativo Mac. Es importante recordarles que, actualmente, el informe anual consta de cuatro secciones. La sección 1 se llenará si la organización no recibió apoyo durante el año que informa, indicando los motivos por los cuales no logró obtenerlos. La sección 1a.1 deberán ser llenadas por la organización en relación con los apoyos o estímulos que haya recibido del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, tantas veces como apoyos o estímulos se hayan recibido durante el año que informa. La sección 2, que corresponde a la trayectoria histórica, impacto social, incidencia y vínculos de la organización, solo deberá llenarse una vez y solo actualizarse a lo largo del tiempo. La sección 3 hace referencia a la situación administrativa, financiera y contable de la organización durante el año que informa. Por último, la sección 4 corresponde a la alineación del trabajo de la organización con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En esta misma página podrán encontrar varios recursos que podrían ser los de utilidad, como una lista de las preguntas y respuestas más frecuentes con relación al informe anual, una guía para ingresar al micrositio OSC, o una guía para el uso de la firma electrónica. Además, por solicitud de varias organizaciones, también podrán encontrar material de apoyo para alinear las actividades de fomento, conforme al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento, las actividades realizadas por las OSC, con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Recuerda que todas las organizaciones deben presentar el informe anual, aunque no se hayan recibido estímulos públicos de cualquier tipo. De igual manera, las organizaciones que no hayan tenido actividades, o que hayan tenido pocas, deben presentarlo. El primer paso para presentar el informe anual es ingresar al sistema mediante esta liga. Aquí deberán describir correctamente sus datos de usuario y su contraseña. Dar clic en el CAPTCHA y entrar. Recuerde que la contraseña es el número de folio con guiones que viene en la constancia de inscripción. En caso de no contar con la contraseña, también se puede ingresar con la firma electrónica del representante legal. Al ingresar a la cuenta, da clic en informes anuales. Si el estatus actual de la organización es inactiva, la única forma de modificarlo es presentando los informes anteriores adeudados. De ser así, el sistema mostrará a la organización como activa después de 48 horas. En caso de no presentar más de dos informes anuales de manera consecutiva, la organización será considerada como inactiva. Además, incurriría en una de las infracciones establecidas en la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, motivo por el cual la organización podría ser sujeta a sanción. En este caso, daremos clic en Capturar informe en el año 2020. Considere tener a la mano la documentación sobre los apoyos o estímulos recibidos y guardar frecuentemente cada sección. Es importante recordarles que el informe anual se considerará como presentado cuando se haga la firma electrónica por el representante legal y se obtenga el acuse. Solo se reconoce la firma del representante y no de la organización como persona moral. Si presenta dificultades o no puede descargar el acuse, por favor repórtelo a apoyoindesol arroba gmail punto com. No es necesario que suba fotografías como evidencia. Para iniciar con la captura del informe anual, presione el siguiente. Primeramente, señales si su organización recibió apoyos y o estímulos públicos del gobierno federal durante el año que informa, en este caso 2020. A partir de su respuesta, el sistema le guiará a la sección que le corresponda, según sea el caso. En caso de no haber recibido apoyos y o estímulos públicos, el sistema le arrojará un par de preguntas las cuales deberá responder señalando. En primer lugar, los motivos por los que no lograron obtenerlos. Puede marcar hasta cinco opciones con una breve descripción de su experiencia. Asimismo, marque los elementos que crea que se deben trabajar en el gobierno federal, estatal o municipal para potencializar el trabajo de la organización. Pueden ser más de uno. Asegúrese de llenar todas sus respuestas. Si está seguro de no haber recibido apoyos o estímulos públicos, dé clic en Guardar y Continuar. De ser así, el sistema le guiará a la sección 2, que es el de la trayectoria, impacto social, incidencia y vínculos de la organización en los últimos tres años. Es decir, el catálogo de preguntas que aparecerán en esta sección corresponde a los años 2018, 2019, 2020. Si está presentando el informe del año 2020, solo debe agregar información de ese año, aunque esté al corriente con sus informes pasados. En la primera pregunta, deberá señalar si la organización ha recibido alguna certificación que esté avalada por alguna institución pública o privada. Recuerde que las certificaciones son distintas a haber tomado algún curso o haber obtenido un diploma. Las certificaciones acreditan alguna competencia o habilidad que la organización ha desarrollado que cuenta con un respaldo institucional. Si ha recibido alguna certificación, señale el año en que se obtuvo, la institución que la otorgó, el nombre y el tema. También señale si alguna de las actividades ejercidas en cumplimiento del objeto social ha coadyuvado a mejorar o resolver alguna problemática social. Si fue así, agregue algunos datos sobre la actividad. Puede incluir más de una. Indique si se han alcanzado logros en los últimos tres años. De ser así, señale algunos detalles. Señale si los miembros han recibido capacitaciones en los últimos tres años. En caso de marcar sí, agregue algunos datos sobre la capacitación. En la quinta pregunta, señale si la organización cuenta con los siguientes elementos. Misión, visión, plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo, plan de recaudación y gestión de fondos, plan de gestión del voluntariado, plan de medios y marketing digital y un programa de capacitación anual. Si cuenta con ellos, señale el año de la última actualización y descríbalos brevemente. Recuerde que todos estos aspectos son importantes para obtener un mejor desarrollo en el trabajo que hacen las organizaciones. En la número 6, indique las entidades, municipios o alcaldías donde la organización haya realizado proyectos, programas y acciones que sean los más importantes o representativos para la organización de los últimos tres años. Puede ser más de una opción. Finalmente, señale si la organización ha tenido vinculaciones con otras organizaciones, universidades, grupos, entre otros, para realizar sus acciones. Agregue los datos en el menú. Puede incluir más de una opción. Revise los datos y dé clic en Guardar y Continuar para ir a la sección 3. En esta sección, que corresponde a la situación actual de la organización, se deberá llenar con los datos de la situación administrativa, financiera y contable de la organización del año que se está informando. Primeramente, señale si la organización participó en algún mecanismo de participación ciudadana. Recuerden que los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos de interacción entre las autoridades que nos representan y la ciudadanía. Estas pueden ser de varios tipos, como la asamblea, mesa de diálogo, una junta, observación ciudadana, entre otros. Señale el nombre, si fue federal, estatal o municipal, de qué forma contribuyó su organización y los demás datos. Si no se participó, señale algún motivo por el que no lo hicieron. Indique si la organización cuenta con la autorización vigente del SAT para ser donatario autorizada y expedir recibos deducibles de impuestos. Si su respuesta es sí, escribe el número de oficio de autorización del SAT, así como la fecha. Indique también, mediante el catálogo, las actividades autorizadas que realiza la organización. Puede ser más de una. Si no cuenta con la autorización del SAT para ser donataria, señale el motivo. Puede marcar más de una opción. Señale también si la organización tiene interés en solicitar la autorización del SAT para ser donataria en corto plazo. Indique si la organización tuvo vinculaciones o acciones en el ámbito internacional en el año que informa. Si fue así, señale el tipo de vinculación. Aquí puede incluir, por ejemplo, si tiene vinculación con redes internacionales, si se recibió fondos de gobiernos extranjeros, si se realiza algún proyecto para apoyar a mexicanos en el exterior, entre otras opciones. También señale si la organización pertenece a alguna red de organizaciones de la sociedad civil. Recuerde que las redes son agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, apresan servicios de apoyo para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la creación y asociación de organizaciones. Si su respuesta es sí, agrega la información de la red. Como ejemplo, pondremos los datos de una. Como nombre, red de organizaciones. Señalamos el año de ingreso y el número de organizaciones que la integran, si es nacional o internacional. El ámbito geográfico. Medios de contacto, ya sea una página de internet, red social, entre otros. ¿Cuál es su objetivo y temática? En este caso, para informar sobre nuevos proyectos. Y puede agregar más de una red. Señalamos si la organización cuenta con colaboradores, es decir, personas físicas que contribuyen a cumplir con su objeto social, aunque no necesariamente cuentan con voz y voto para la toma de decisiones. Si es así, agregue la información del número de colaboradores, su rango de edad, su sexo, su perfil profesional. A manera de ejemplo, pondremos dos en la sección de hombres y dos en mujeres. Además, en la siguiente tabla deberá indicar su perfil profesional. En este caso, dos en contaduría y dos en administración. Si la profesión no está en el catálogo, puede especificarla en otro. Indique el tipo de órgano de gobierno con el que cuenta la organización para la toma de decisiones, ya sea patronato, consejo directivo, consejo de administración, director general. Si su respuesta no está en el catálogo, puede especificarla en otro. Dependiendo de su respuesta, en la siguiente pregunta, señale el número y el sexo de las personas del órgano de gobierno que intervienen en la toma de decisiones. En este ejemplo, señalaremos uno en mujer y otro en hombre. Márquelo en el espacio correspondiente. Señale si se dispone de personal remunerado. Si su respuesta es sí, indique el rango de edad, el número y el sexo del año que se informa. Procure no confundir al colaborador con el personal remunerado. El colaborador es quien trabaja o realiza actividades para la organización con o sin remuneración. Pueden formar parte o no del acta y o estatus de la organización. El personal remunerado, por otro lado, siempre recibe pagos por sus servicios. También marque una de las opciones con el porcentaje del personal remunerado que cuenta con seguridad social. Indique si la organización se apoya de trabajo voluntario para realizar sus funciones. Si es así, indíquelo según el sexo, el rango de edad y las horas promedio al año de las personas voluntarias que apoyaron a la organización en el año que informa. En este caso, como ejemplo, pondremos dos en hombres y dos en mujeres en diferentes rangos con cuatro horas aportadas al año por cada voluntario promedio, es decir, sin poner en total. Por otro lado, señale si la organización cuenta con alguno de estos rubros que posibiliten el trabajo voluntario, en este caso, capacitación. Además, marque con cuáles de estos elementos cuenta su organización para dar seguimiento interno al trabajo que realiza. Indique en el rubro correspondiente el porcentaje que la fuente de financiamiento aportó al total de los recursos manejados por la organización durante el año. Debe cuidar que el porcentaje final sea exactamente del 100%. Los porcentajes deben señalarse en números enteros sin decimales y sin especificar el monto. Si la organización no obtuvo ingresos en los conceptos señalados, podrá dejar los espacios en blanco. Es importante mencionar que, como en este ejemplo señalamos que no se recibieron apoyos o estímulos públicos, esta sección no está habilitada, pero sí las demás. En este caso, pondremos el 100% en la venta de productos. Finalmente, indique si cuenta con mecanismos de transparencia que permitan que cualquier ciudadano acceda de manera pública a la información de la organización. Si es así, señale la información que se transparenta así como el medio con el que la difunden. Si no se cuenta con esos mecanismos, especifique los medios que utiliza para dar a conocer las actividades de la organización. Señale los medios que utiliza para difundir las actividades, en este caso, redes sociales. Asegúrese siempre de dar clic en guardar y continuar para actualizar su información. La sección 4 de anexo corresponde a la alineación del trabajo de la organización con los objetivos de desarrollo sostenible. Recuerde que hay que incluir todas las secciones que le solicite el sistema, incluyendo este anexo. Para ello, en primer lugar, señale al menos uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que tenga relación con algunas de sus actividades como organización. En el siguiente cuadro, sobre el desarrollo institucional para un buen gobierno, clasifique la organización en los objetivos de desarrollo sostenible que corresponden a la organización preponderante de la organización. Solo seleccione los indicadores con los que cuenta su organización. Haga el mismo procedimiento en los mismos cuadros sobre el desarrollo económico sostenible, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sostenible. Una vez que haya terminado, dé clic en guardar. A continuación, podrán ver una lista preliminar con la información de sus datos y la información que capturó en el informe por cada sección. Asegúrese de revisar que todos los datos sean correctos. Si encuentra algún error, podrá regresar a las pestañas correspondientes para revisar el cambio, dependiendo de la sección donde se necesite. Después de la vista previa, se le habilitará la opción Firmar el informe anual. Recuerde que es importante que el informe sea firmado. De lo contrario, no tendrá validez. Los trámites con relación a la firma electrónica se deben realizar ante el SAT de su entidad federativa. Si necesita una renovación de la firma, es posible hacerlo mediante la siguiente liga. Si tiene problemas con el firmado, verifique que el certificado y la llave privada se encuentren vigentes. Para comprobarlo, vaya al portal del SAT a la página sat.gov.mx y busque la opción Validación de firma electrónica. También revise que el RFC del representante se encuentre completo con homoclave. Asegúrese que sea firmado por la firma del representante legal y no de la organización como persona moral. Considere que, si el informe no es firmado correctamente, no podrá considerarse como recibido. Una vez que haya firmado el informe, podrá descargar el PDF o imprimir el acuse de recibido. Les comentamos que no existe la posibilidad de hacerlo de forma impresa, por lo que tampoco tendrá que acudir personalmente al registro. Muchas gracias por su atención. Gobierno de México